Si queréis comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! ¡Muy buenas chavales! ¡Es Carmelo! Y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Pero antes de empezar, quería deciros que, mira, muy rapidito Mira, en 3 segundos, tienda, ropa, abajo, envíos a todo el mundo, ya está Mi gente, estamos a sábado, sabadete, y hacía tiempo que no decía esto Pero hoy es sábado, sabadete, y eso significa que se viene reaccionando Así que vamos a volver en toda esta semana con los vídeos de Jägen Hinsletú Porque tengo que ponerme muy al día, llevo sin verme vídeos de Jägen Hinsletú Por lo menos un par de semanas, 3 semanas Así que todo eso lo veremos durante todos estos días Pero hoy, al ser sábado, sabadete, vamos con su último vídeo Que en este caso es el nuevo doble mira trick Es decir, el nuevo truco con la mira doble, ¿vale? Una mira doble, bla, bla, bla Vamos a ver cómo es este pedazo de trucardo A ver si es un truco bueno, a ver si es una pedazo de castaña Como todos los trucos que salen y tal Pero bueno, a ver A ver, pon aquí la segunda mirita ¿Y cómo cojones la ha puesto? Toma, en toda boca Ese estocho, a ver ¿Y por qué le deja? No entiendo, pero si esto antes no se podía ¿O sí? No, esto antes no se podía ¿Qué demonios? Pues mira, no va en coña, pero es bastante buen truquito De hecho, para cuando te refuerzan ¿Cómo? Ah, no me estoy enterando, la verdad Ahora mismo veo así las cosas pasas No entiendo qué pasa Te lo digo, es muy bueno para cuando, por ejemplo, te refuerzan Algo que no debería estar reforzado Que debería ser o una rotación O, ¿sabes? Otro más, ¿no? Ah, no pensáis que se había cargado otros dos más, ¿sabes? Con esa última ahí Pero todo, bienvenidos a ahí Está el nuevo fin de semana Así que buen fin día a todo el mundo Y por supuesto, lo he dicho Tendréis abajo en la descripción Ese link ahí Todo bonito De mi tienda, ¿vale? Madre mía, ese cara, compañero Vaya hostia, la pegan la cara al otro tú A bocajarro de más, ¿eh? Ya sabéis que tenemos envíos para todo el mundo, ¿vale? Ahora que se acercan los reyes magos Pues se lo pedís por aquí en la tienda Y la tienda pues se lo dice a los reyes magos, ¿vale? Porque obviamente pues aquí Toma, ahí lo lleva, amigo Arzolito Vale, voy a subir un poco más el volumen, yo creo Pero un pelincito Ahí lo tenemos Vay, madre mía, una clash que va a salir volando, ¿no? Según parece Vaya toda ahí Oh no, una granada detrás mía Me daré la vuelta Aunque tengo tres tíos fuera apuntándome Hostia, es el timing, es cierto, ¿eh? ¿Eso qué es? Oh, eso parece una cosa rara Niños, tápense los ojos Que se sueñan con cosas eróticas ¿Qué hace? Ah, vale, vale, está troleándolo Vale, vale, vale Dad distracciones, bro También te digo una cosa Que el otro pobre, pues bueno Muy buen con recluta Bueno, igual iba con recluta No, iba con recluta porque era trole, la verdad Yo creo que una persona que acaba de empezar Porque no tiene personajes No sabe hacer el rapper invertido, ¿no? ¿Qué ha hecho? Se ha creído que estaba muerto Madre mía Vale, yo creo que se está escuchando muy bien, gente Porque estuve probando unos cascos hace poco Estaba un poco ahí Oh, más tarde Ahí va Amigos, siéntense Vamos a contarle una historia Se la cargarán, se la cargarán Vale ¿Qué cojones? ¿O se le ha quedado pillado? Toma, al suelo, amigo Ahí está, ahí Humillalo, papá Vamos a subir un poco el volumen A ver, te lo pongo así Exa, ¿qué pasa? Tómale ¿Qué hace? Le ha liado Qué liada, tío Vaya liada ha hecho Madre mía Los colores por las nubes, ¿sabes? Esto es por la saturación ahí Del color y todas esas vainas ¿Qué hace? Guau Guau Toma, amigo Guau Esa sí que es buena Berripi Hermi de los chaval Madre mía Ya está Qué buena lo ha hecho El Berripi Qué grande Oh, mamá Chucho Y le pega en la cabeza De cadera, eh Que lo veo Vale Oh Qué bonito Oh Venga, chaval A tu otra casa Qué bonito ese, eh De cadera Ese era el fuze Tú poniendo la carga Justo lo escuchó Cuando le ha pegado El brazo ¿Qué está pasando? Hala, venga Sí que Y se carga dos ¿Qué hacen dos ahí? Vaya Ese tiro es tan guay Guau Pondes que esto también Esto es tan bonito meterlo También te digo, eh Venga, chaval Pa' que vuelva Psycho O sea, creo que no hay vídeo De lleguen sin ser tú Donde no nos salga el psycho, eh No es coña Uf Antes de que se activara la mina, eh O sea, la Claymore Nah De locos De locuelos Uh, qué bien Y justo el otro se iba a suicidar, ¿sabes? El suicidio La automolición Uh, qué buena Va a fallarle, ¿verdad? No, no le falla Hace poco hice yo una de esa gente Chucho Hostia, el back El back, el pobre No sé ni dónde está Bonito Grande esa, chaval Grande Echaba de menos el reaccionar los videitos, eh, gente No sé, me mola Vamos a clavar Porque tengo un frío Y como me he despertado hace poco Pues no he puesto de ver la calefacción, ¿vale? Y si la pongo Pues no se va a activar Para cuando esté grabando, la verdad No va a estar el ambiente caldeado Eh What's up? Ahí va Por el fuego, amigo Tú, se han depanecido Toma, chaval Madre mía El otro está ahí, ¿sabes? Wow Qué bueno Ha sido un 4K Ha sido muy bueno, ¿eh? Uf, se lo ha jugado mucho con ese Blackbeard La verdad Se lo ha jugado mucho con ese Blackbeard La verdad Sale bastante Worthy, ¿sabes? La camisita Esa es Esa es El psycho El psycho Pría Pría Qué bonito ¿De dónde es Psycho, gente? ¿Alguien lo sabe? ¿De qué nacionalidad es? Porque ayer estuvimos hablando ¿Ayer creo que fue? ¿Cuánto es ayer? No me acuerdo En el último directo estuvimos hablando Del tema de las nacionalidades de Bueno Para la gente que no lo sepa Vamos a tener Mundiales de R6 ¿Vale? O sea, no sé si lo sabéis Yo creo que sí Porque lo dije en los vídeos De la temporada nueva Tal y cual Pero bueno Vamos a tener Mundiales de R6 Rainbow Six En este verano ¿Vale? Es decir, en este año 2021 Y obviamente pues Por ejemplo Bolo es de Estados Unidos ¿Vale? Entonces pues obviamente Estaría con Estados Unidos Pero ¿Sahy que dónde es? ¿Estáis? Tómale, perro Se la hace Oh, qué buena Qué buena Madre mía Madre mía Mira ese tú En plan Que llego Qué bien Uh, qué bien Esos reflejitos Papá Bonitos Venga Chucho Venga Cobre Venía aquí por atrás Suya, ¿no? Ah, mira Loris Qué pena tú Qué fuerte Ah, mira Es Priss tú Bueno, es Priss O al menos se ponía ahí La verdad Pero no creo Porque Priss es de consola Y esto está en PC Vale, ok ¿Y ver algo? Ah, pues sí Lo ve Lo veo que lo ve perfecto ¿Sabes? Y sabes que lo bueno Que el otro realmente ve poco Porque le tapa a la mitad Vaya O sea, el otro ve poco Para destruirlo Mira, Iku Corre Wow Tiene que estar súper tocado Oh, no Oh, no Y saca un fondo de botón Loco Mátalo ¿Qué es enemigo? ¿Qué es un Sledge? Tú eres una Frost Sois enemigos Oh, what happened? Qué bueno Bonito Noto como que el sonido Hay veces que se pone Muy bajito, tío Tal cual, eh No No voy a hacer Ninja Defused Tú ¿Por qué se pone la Claymore En lugar de las cargas Que hace tal? Para eso, crack Tómale Te digo Eso es jugarse la que te cagas Eso que ha hecho ahí Yo, what Ah, que se ha cargado el de atrás No se ha cargado el de atrás Buena está Quiere pegarle No, qué malo Qué malo Mi gente Hasta aquí El vídeo Del sábado Sabadete Esta tarde Tendréis la historia De un operador ¿Cuál será? Lo descubriremos En un par de horitas Un placer Un placer En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!